Las novedades en el once, los jugadores que tenemos están al servicio del equipo y este partido hemos creído conveniente jugar con los que van a jugar esta tarde y sin más, lo que queremos es competir el partido de tu actual Sevilla hemos creído que esta es la mejor forma y con ellos saldremos a ganar el partido Hay que darle continuidad a lo que hicimos en el non-camp y a lo que yo creo que llevamos haciendo ya más partidos quizá nos falte un pelín de acierto en los últimos metros porque generar estamos generando y competir al máximo, sacar rendimiento a todos los que hemos puesto en el campo y enfrentarnos a un equipo que es un muy buen equipo y nos va a poner las cosas difíciles pero con la confianza de sacar el partido adelante y llevarnos los tres puntos Esperamos un gran equipo como lo que es, con buenos jugadores y nos va a obligar mucho en todos los aspectos es un equipo que tiene velocidad, tiene mucho físico los duelos son importantes para ellos y basan mucho su juego en ganar duelos individuales y bueno, pues hay que enfrentarse a todo eso y salir vencedores y tener la opción de llevarnos los tres puntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!